1, 2, 1, 2, 3, 4 Llegaron con el viento bajo un cielo abrasado En balas por sombrero desgastaron pantalón Entraron lentamente caminando en el salón Pumas vacías no esperaban compasión Pidieron diez botellas de pulmón de la unión Nos emborracharon de esa nuera su intención A los que vienen de abajo intentes manzajar Como verás en pulmón antes de verlos marchar Así es la ley, así en este lugar Los que un día supieron no tardaron en bajar Así es la ley, así en este lugar Aquí el que manda es el que anda Más rápido en disparar Así es la ley, así es la ley Salieron a la calle, el tiempo se paró Desenfundaron todos, solo uno disparó Aún rembican las campanas desde el día que pasó En aquel momento su ley se terminó A todas las mujeres les gusta recordar Cuentan esta historia Cuentan esta historia los ancianos del lugar A los que vienen de abajo No intentes manzajar Cuentan esta historia los ancianos Como verás en pulmón antes de verlos marchar Así es la ley, así en este lugar Los que un día supieron no tardaron en bajar Así es la ley, así en este lugar a quien que manda, es el que anda, más rápido en disparar. Así es la ley, así es la ley, así es la ley. Así es la ley.